Bueno, comenzamos con un nuevo evento, por lo cual en esta oportunidad todos los jugadores que participen en este evento se van a enfrentar en 4 rondas Pues vamos a tener a 4 ganadores, por lo cual comenzamos con la primera ronda Te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video que con tu like me estarías apoyando muchísimo Y te invito a suscribirte Bueno, en esta oportunidad me quedé sin árbitro por motivos personales Pero pronto el árbitro se va a unir para los próximos eventos Bueno, entonces observamos a jugadores de Minecraft Java, tanto como jugadores de Minecraft Bedro, todo versus todos Aquí no se considera equipos, por lo cual voy a estar bien atento que nadie realice alguna trampa Pues incluso los jugadores que intentan, digamos, elevarse, los voy a bajar para que jueguen legalmente Bueno, tal como estás observando, cada jugador ha recibido un kit especial Pues cada uno cuenta con una pala de diamante y además también cuentan con bolas de nieve para que digamos intenten empujar a sus rivales hacia algún precipicio Entonces, observamos que ya quedan pocos participantes en este evento Pues los participantes que mueren están observando desde arriba Por lo cual están esperando la siguiente ronda Ya quedan solamente 5 jugadores, así que vamos a tener a un ganador de este torneo Bueno, te cuento que si deseas participar en mis eventos Voy a dejar el link en la descripción de este video Puedes utilizar desde la versión 1.17 hasta la versión 1.20 Bueno, ya solamente quedan 3 participantes Por lo cual también te voy diciendo que por cada ronda voy a complicar un poco más, digamos, estos desafíos Seguramente voy a invocar uno que otro guarden para digamos dar más emoción Y así también teletransportar a los jugadores que se escondan Ojo, ojo, ya tenemos el primer ganador Drianpa sería el ganador de esta primera ronda Bueno, como tengo que cumplir con la función de árbitro y a la vez tengo que grabar y narrar Ahora vamos a iniciar con la segunda ronda Pero rápidamente voy a reconstruir la plataforma para iniciar con la ronda ¡Listo! Ya estoy anunciando que esta ronda va a ser más difícil Por lo cual voy a invocar a un guarden ¡Listo! Ya invoque al guarden Ahora voy a teletransportar a todos los participantes a la plataforma Pues vamos a observar quién será el segundo ganador de este, digamos, ronda en realidad Ya que es un torneo en general Pues Drianpa es el ganador de la primera ronda Y por supuesto los jugadores que van ganando se les va premiando con un rango especial en mi canal de Discord Bueno, pueda que al final solamente voy a realizar 3 rondas Porque me estoy demorando mucho al no contar con un árbitro Tal como están observando, el guarden va a ser uno de los obstáculos por el cual los jugadores deberían esquivar Tal como observamos, el guarden está persiguiendo a dos jugadores Y seguramente podría ser el final de estos jugadores ¡Ojo! 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 Esta ronda está más complicada Te voy comentando que en mis eventos participan jugadores de Minecraft Java Tanto como jugadores de Minecraft Bedrock Así que si deseas participar, vuelvo a repetir Puedes utilizar la versión 1.17, 18, 19 y 20 Bueno, ya quedan pocos participantes Vamos a observar quién de los participantes intenta camuflarse o elevarse Por lo cual los voy a teletransportar al lado del guarden ¡Ojo! 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 Un jugador se está atortugando Por lo cual lo voy a teletransportar al lado del guarden ¡Listo! ¡Ahora! ¡Pues ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a observar! ¡Ojo! ¡Mi segunda víctima! ¡Mi segunda víctima! Así que lo siento, las reglas son las reglas Bueno, tampoco digamos que los estoy enviando hacia su muerte Porque pueden escapar tal como estamos observando Ya depende de cada uno de su rapidez La habilidad que puedan ir demostrando Bueno, ya quedan pocos participantes Por lo cual vamos a tener al segundo ganador ¡Lamentablemente! Este jugador intentó atortugarse Pero terminó por caer hacia el vacío ¡Ojo! ¡Ojo! Lamentablemente ha sido eliminado Bueno, el jugador Adrián Al parecer estaría buscando al siguiente participante Bueno, tenemos a los dos finalistas De este segundo enfrentamiento Vamos a observar quién de los dos será el ganador Bueno, observamos que el participante Triampa nos está sugiriendo que para la siguiente ronda La plataforma solamente tenga dos capas Por lo cual le voy a hacer caso Y así va a ser la siguiente ronda Solamente voy a, digamos Invocar dos capas de nieve También, digamos, para que la gente no esté Atortugándose o escondiéndose Por lo cual también es una ventaja futuro Y así no tenemos a un claro ganador ¡Ojo! ¡Ojo! Ya tenemos a Adrián Samuel Es el segundo ganador de este evento Bueno, entonces vamos a preparar la plataforma Con tan solo dos capas ¡Listo! En esta ronda final Invoqué dos guarden Para, digamos, complicar mucho más Y ser más emocionante Bueno, vamos a observar ¡Ojo! ¡Ojo! Uno de los guarden acaba de irse Pero bueno Ya tenemos a nuestra siguiente víctima Que se está elevando Piensa que no la he visto Pero ahorita lo voy a bajar O lo voy a teletransportar No se preocupen por eso Que vamos a ser justos ¡Ojo! ¡Ojo! Ya te observé Ya te observé Entonces te voy a bajar Bueno El guarden está haciendo de las suyas Acabando con uno que otro jugador Que se le cruza por su camino Bueno Ya quedan pocos participantes Digamos la mitad De los participantes Que están en este torneo Bueno, el guarden El guarden sigue persiguiendo A sus víctimas Y ¡Ojo! Wilcar acaba de ser eliminado Pero les recuerdo Que Wilcar Tiene la oportunidad De volver a participar Ya que Wilcar Ha comprado Uno de los rangos En este canal Y el rango Solamente le beneficia En obtener Una oportunidad Más de participar Así que nada más Bueno Ahora vamos a observar Si Wilcar Todavía Va a aprovechar Su última oportunidad O nos va a decir Adiós Y finalmente Va a perder En este Siguiente Enfrentamiento Bueno Bueno Estamos viendo Como el guarden Todopoderoso Está siendo De las suyas Está demostrando Que él es el jefe Es quien manda En la plataforma Entonces Vamos a ver Quien de estos Tres participantes Será el ganador Ojo Solamente quedan Tres participantes Justo cuando estoy narrando Acaba de ser eliminado Un participante más Por lo cual Ya tenemos A los dos finalistas De este Último Digamos Encuentro Ya que al inicio Dije que iba a tener Cuatro rondas Pero me estoy tardando Mucho más Y ya me está ganando El tiempo Por lo cual Solamente nos vamos a quedar En tres rondas Esperemos Que se recupere El árbitro Y ya para el próximo evento Vamos a tener Al árbitro Ya digamos Gestionando Cada evento Ojo 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 Este jugador Intenta Pero lamentablemente Su estrategia Falló E incluso Me ganó Con la narración Intentaba No moverse Ya que les recuerdo Que el guarden Se mueve Cada vez que detecta Digamos Ruido Vibraciones O movimientos Eh bueno Tenemos al tercer ganador Y listo Este sería El final Del evento Fue un evento Muy corto Sencillo Muchas gracias Nos tomamos Una foto Digamos Para despedirnos De este evento Muchas gracias Te pido por favor No olvides pulsar Me gusta En este video Que con tu like Me estarías Apoyando muchísimo Y te invito A darte una vuelta Por el canal Que tengo videos Interesantes Como por ejemplo Como hacer una granja De bambú Hierro Oro Etcétera Etcétera Tanto como para Minecraft Java Y Minecraft Bedrock Tanto como para